Llegó Navidad Todo se viste de alegría, de bellas luces y armonía De encuentros y sonrisas, de familia y de paz El corazón de amor se llena, por renacer a vida nueva Dejando a tres penas, tristezas, todo es feliz es Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad A compartir esta noticia, que alegre y plena nuestra vida Que es Jesús nuestro gran gozo, que ya llegó la Navidad De nuevo suenan las campanas, y que le ritmos acompañan A festejar Dios con nosotros, a celebrar es Navidad Llegó 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 Navidad